Hola, soy Cata Almagro y hoy estoy aquí con Abby Power ¡Hola! Y como podréis haber visto en su vídeo o lo estáis descubriendo en el mío Nos vamos a vivir juntas Sí, maldita la hora Y como no queremos tener problemas posteriores Vamos a hacer un test de compatibilidad de compartidoras de piso Hemos buscado en internet varios test Aquí pone test de compatibilidad 100% efectivo O sea, no falla nunca Primera pregunta del test Cuando os distanciáis, ¿extrañas a esa persona? Yo votaría por la no La verdad es que yo desearía que te vayas de casa para poder jugar a la peli tranquilamente ¿Ah? Porque voy a adueñarme de tu play y no sabes Pues yo te robo el conejo Pues venga, pues no Pues te vas de casa Segunda pregunta ¿Discutís frecuentemente? Creo que no hemos discutido nunca No Todavía Yo creo que no Pero seguramente viviendo juntas sí discutiremos ¿Por qué? Por chorradas Seguramente Oh 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 No, nunca ¿Alguna vez habéis discutido en público? Si no hemos discutido entre nosotras como... Poleno, directo, nunca No Never ¿Crees que sabe tus gustos? ¿Te gusta lo que te regala? Si, siempre acierta, suele acertar, rara vez acierta y nunca acierta Yo no me acuerdo que me has regalado ¿Me regalaste un puff? ¿El puff? Me regaló un puff para usarlo ella cuando viene a jugar a la play Así son mis regalos Son... Autoregalos Exacto, usables para mi persona Son un autorregalo Y yo te regalé un ukelele Do it yourself Y no lo has montado todavía Puto año Un puto año para montar un ukelele Eh, está... Solo falta barnizarlo y ponerle todo lo demás Pero montado está Ah, solo, solo le falta Montado está, mira que bien suena Pero que son dos piezas ¿Cómo? Es que solo me has encajado Y encima no lo he hecho ni yo, le hizo mi papi Pero lo haré, lo haré De hecho, creo que... Nunca le regaléis nada Creo que voy a grabarlo Para que la gente vea como se monta un ukelele A lo que te salga, chocho Ya me da igual Eh, entonces pongo... Suele acertar ¿Recuerdas su fecha de nacimiento? ¡Oye, no lo mato! ¿Os gusta el mismo estilo de ropa? Pues si tú me quitas la ropa ¿Y tú a mí? Yo creo que casi siempre estamos de acuerdo Porque tenemos más o menos el mismo estilo De ir cómodas Vaqueros y camisetas Sí, exacto Iba a decir lo mismo Sí, al 100% Venga, va, pues sí, al 100% Aunque no, 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 no ¿Qué? Yo no me pongo vestidos Pongo casi siempre estamos de acuerdo A ver, es verdad que yo me pongo faldas y vestidas A veces ¿Te llevas bien con sus amigos, amigas? Llama a Mark ¿Vas a llamar a Mark? Sí Mark ¿Por qué lo tiene en inglés? No lo sé Jo Mark, te odio Bueno, seguramente habrías llamado a Mark Y Mark hubiera dicho que le caes mejor tú que yo Sí, exacto No sé Yo también he hecho buena amiguita con tus amigos Con mis amigos De hecho se va de vacaciones con ellas A hacer surf y me trae una camiseta ¿Es verdad? En vez de llevarme a mí Me trae una camiseta ¿Cómo te voy a llevar a ti? Me sale más caro No me acabas en la maleta con el culo gordo que tiene ¿Te llevas bien con sus padres y su familia? Sí, de maravilla, ¿no? Yo me llevo bien A mí tu padre y su novia me caen muy bien Y toda mi familia Y el resto de mi familia Y tus tías y tus primos y todo Mi gran familia Quiero aprovechar a saludar a mi familia Que sé que me ven mis vídeos A la familia de Kat Y me escribirán un whatsapp diciendo ¡Hola! Y tú con la mía también Sí, guay, ¿no? ¿Os gustan las mismas películas? Hombre, películas son más diferentes A mí las películas que me gustan no te gustan a ti Dices No me ha gustado nada Ya, mi idea es que me gustan de tensión así Tú no las quieres ver ¿Sí? No ¿Cómo gana? No ¿No quieres ver la niña del sorcista? Eso no es tensión Es miedo ¿Os gustan los mismos grupos de música? No, pero sí nos gustan los mismos estilos Eso Eso es Sobre política, ¿tenéis los mismos ideales? Sí ¿O no? Sí Sí Y el resultado es Tu grado de compatibilidad es ¡Medio! ¡Oh! Este no me gusta Pero si hemos contestado todo lo mismo Ya, igual es que eso es lo malo Vale Paso de este test Yo voto por hacer un último intento de test de compatibilidad A ver, cuéntame Si habéis jugado alguna vez al party Sabéis que hay una sección que se llama marcas Sí En la que cuentas hasta tres Y tenemos que decir la primera cosa que nos venga a la cabeza A la de tres Una marca de electrodomésticos Una, dos y tres ¡Bravo! Pero si no me has dejado de... Pero si no me has dejado de... Compatibilidad nula porque no sé contar De muebles Una, dos, tres ¿Y qué? Detergente ¡Milmosín! No me salió ninguna Papel higiénico ¡Escotech! Leche ¡Atollada! ¡Aaah! Desodorante ¡Texona! Pero porque he dicho la tuya Marca de champú ¡Pate! ¡No me ha hecho! Es que no me ha acabado de colocar en mi marca De gel ¡Lactovic! ¡Eso sí! Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Si creéis que Abby y yo vamos a ser compatibles o no Entrad en su canal porque en el último vídeo vais a poder ver cómo es nuestra casa Y vais a flipar Sí, vais a flipar Vais a flipar con la mal en la que nos hemos metido Seguidnos en nuestras redes sociales, tanto en las de Abby, que os la voy a dejar aquí abajo Y en las mías para estar al día de todo lo que vamos a ir haciendo porque nos queda mucho trabajo Tronqui ¡Adiós!